Ese tío, eres un putísimo random, no te conoce nadie, ha ganado 0€ en tu vida con el LOL Ten puto respeto a la gente, pedazo de random, tío Que eres una puta basura, tío Le ganas al LOL 12 horas al día en tu vida Y ha ganado 0 puto euro y eres un puto fracasado, tío Tienes un poquito de respeto, tío Un poquitín de respeto, tío A tus padres que te han criado, tío Te han criado tus padres en el país, son un puto gilipollas